Bueno, no es solo importante reconocer como uno de hombre, alguien es mejor que uno. Este tipo es guapo, así que que me digan que me parezco a él, pues... Es un halago. Yo le pago a él para que diga esas cosas de mí. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con un hermano? Que él sea más bonito que yo. Eso no sé si es muy cierto, pero... La verdad es que es una bendición poder contar con Ricky. Nosotros cuando estamos de viaje, que la cosa se vuelve medio sola, es espectacular poder contar con él y poder contar con su apoyo y la alegría. Oigan, cuénteme cómo se sienten de estar en los 15 años celebrando a los Latin Grammy. Oigan, un honor para nosotros. Somos parte de una campaña que se llama Saborea tu ritmo, que están siguiendo nuestros pasos hacia los Latin Grammy y como que creen en el talento nuevo y en el talento para el año que viene, como quien dice, los Grammy del año que viene. Y si Dios quiere, ya tenemos las cosas en las que hemos estado trabajando este año. No llegamos al periodo de este Grammy. Así que si Dios quiere, el año que viene, venimos ya con nominaciones y estaremos hablando contigo otra vez, contándote sobre ellas. Definitivamente. Aparte, a ustedes ya les ha tocado trabajar con grandes artistas como Talía. Cuénteme esa experiencia. Oye, escribir una canción para Talía fue de las mejores experiencias de mi vida. O sea, poder escribir una canción y tomar el riesgo de mandársela y decir, bueno, espero te guste, y mandársela a su productor y mandársela a su disquera, etc. Y que después termine siendo el primer sencillo de su nuevo disco. Como su regreso después de tantos años sin hacer un disco, pues... O sea, imagínate. Sin palabras. Imagínate. ¿Qué les dice su padre cuando pasan cosas así? ¿Cómo se siente? Orgulloso. Orgulloso. Sí, yo creo que mi papá, pues me lo dijo. Él se enteró que la canción iba a ser sencillo antes que yo, no sé cómo. Tiene como que sus conexiones en la disquera, que lo llamaron al primero y cuando bajé yo corriendo como a las ocho y media de la mañana, papá, 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 me dice, ya lo sé todo. Así que, muy orgulloso, gracias a Dios. Y yo, orgulloso de poder, o sea, hacerlo sentir a lo orgulloso. Eso a mí me da mucha felicidad. ¿Para cuándo vamos a poder escuchar su disco, su producción? Ya la está sonando, ya la están vendiendo. ¿Dónde la pueden conseguir? Pues ya está sonando, pues, si Dios quiere va a empezar a sonar muy pronto aquí en Estados Unidos. Iré tras de ti, que es nuestro primer sencillo de nuestro segundo disco. El disco sale en febrero, se llama Conciertos de Silencio. Y estamos muy emocionados, estamos orgullosos del trabajo. ¿Por qué ese nombre de Conciertos de Silencio? Es una canción en el disco y sentimos que esa canción era, primero, que era el mejor nombre de todo el disco, de todas las canciones para el disco. Y aparte sentimos que el nombre describe dos lados, los dos lados de una relación. Sentimos que describe, pues, el silencio cuando no hay más nada que decir en una relación que ya se ha acabado todo. Y cuando sobran las palabras y uno, pues, no tiene que decir nada para comunicarle a la persona que uno la ama. Oigan, me imagino que las comparaciones con su padre están a la orden del día. ¿Cómo se siente con esas críticas buenas, malas, más o menos? La mayoría, pues, casi siempre es gente que no tiene nada que hacer y, pues, siempre están esperando más, mucho más. Usted está teniendo su propio estilo, más sin embargo, mucha gente no espera a escucharlo simplemente porque, ah, son hijos de fulano, van a sonar igual o eso. O sea, ¿cómo se siente con ese tipo de crítica? Bueno, empezar, te podría decir que hemos aprendido a lo largo de esta corta carrera que hay que aprender a apreciar más a la gente y estar agradecido con la gente que le gusta tu música. Y a la gente que no, pues, ni prestarles atención, ¿no? Entonces, para nosotros estamos realmente felices con toda la gente que, pues, le gusta nuestra música. Y a la gente que no, pues, hay música que a mí no me gusta también.